hola amigos de youtube les traigo un vídeo aquí este no es de mecánica pero es del boiler de tu casa no olvides suscribirse ponerle like y pegar a la campanita llegué a la casa después de andar unos días fuera y me encontré con que el boiler estaba apagado y estos bolos son normalmente este es uno de los bolos más o menos del estilo de los viejitos pero trae traía este activador que venta la chispita y ya no viene también cerrado pues no es como los dientes que tenía y destapado no sé si alcanzan a ver la llamita ya del del piloto por ahí se ve ahí se ve el pilotillo bueno pues no se quería quedar prendido pero el piloto se apagaba les soltaba aquí se apagaba y se apaga entonces tiene un sensor citó aquí de este lado y lo ven no sé se agarró algo de mojito algo está haciendo falso contacto si le menuevo al alambrito blanco se apaga el piloto entonces tuve que agarrar y limpiarle y las terminalitas más o menos y pues se ve todavía mojito de verdad pero les de una talla dita y ya se quedó aprendido el sensor citó hacia que no se quedara prendido por si les sucede a ustedes algún problema de ese tipo ahí está otro vídeo para qué arreglen su boiler revisen ese sensor gracias